¿Qué pasa compitrenos? Hoy se acaba de anunciar que Arceus y Darkrai por fin vienen a Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente. ¿Queréis saber cómo se consiguen? Pues vamos a ello. Y también os voy a enseñar cómo es el evento de Darkrai en primicia. Increíble. Como veis, acaba de anunciar Pokémon que vienen Darkrai y Arceus y en el artículo explican con detalle cómo se consiguen los dos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con Arceus. Mañana mismo va a haber una actualización, así que a partir de ya mañana, bueno, hoy a las 2 de la mañana, podréis conseguir a Arceus. Y es que en esa versión, la 1.3.0, que se viene, esto es mañana, ¿vale? Para el que no lo sepa. Podréis conseguirlo tranquilamente. Pero, ¿qué necesitáis para ello? Pues bien, necesitáis una partida guardada de Pokémon Leyendas a Arceus. Ojo, anda que no son listos. Y encima haber terminado todas las misiones principales, ¿vale? No os vale con simplemente haber jugado. No, tenéis que haber llegado hasta Arceus. Es decir, haber completado la Pokédex en Leyendas Arceus. No es moco de pavo. O sea, vais a tener que currar un poquito, la verdad. Pero además, lo que también tenéis que hacer es haber completado el Hot de la Fama y haber obtenido la Pokédex Nacional en la partida de Diamante Brillante y Perla Reluciente. Esto es fácil, esto es completar la Pokédex Regional. Es algo bastante sencillo. Y de hecho, creo que ni siquiera hace falta capturarlos a todos. Con haberlos visto, creo que es suficiente. Así que, en principio, easy. Una vez has conseguido todo esto, vas a tu habitación, en Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, y habrá un evento en el que te darán la flauta azul. Es el objeto necesario para conseguir a Arceus. Cuando tengas esta flauta, tendrás que ir al Monte Corona, a la zona donde encuentras a tu legendario del juego, pues si es Palquiagos Dialga, uno de los dos, y ahí se activará el evento de Arceus. Que si no lo recordáis, tanto de Leyendas Arceus como de los Diamante y Perla originales, básicamente es que aparecen unas escaleras increíbles hacia Arceus y allí te lo encuentras. La verdad es que está bastante guapo. No sé si lo harán exactamente igual, habrá que verlo. Y ahora vamos con Darkrai, hermanos, que esté cuidado porque se obtiene por regalo misterioso y durante un tiempo limitado. Ese tiempo es del 1 de abril al 1 de mayo de 2022. Así que, en 15 días o así, se activará el regalo misterioso. Yo os avisaré por el canal, no os preocupéis. Y ahí podréis obtener lo que se llama el carné de socio, en español, el Member Card en inglés, carné de socio, que te va a permitir activar este evento. Pero esto, insisto, solo del 1 de abril al 1 de mayo. Importante. Y entonces, una vez obtengas este carné de socio, ya si tienes también lo de la Pokédex nacional y todo eso, podrás ir a por Darkrai. ¿Queréis ver cómo es el evento de Darkrai? Pues vamos a ello porque lo tengo aquí preparadito. Ya estamos aquí, en Pokémon Diamante Brillante. Estamos en Ciudad Canal, que es donde se activa el evento de Darkrai. Y ya tenemos lo que sería el carné de socio, lo que nos dan por regalo misterioso, en la bolsa. Necesario para entrar en la posada de Ciudad Canal. Es extraño, pero en la última fecha registrada es de hace 50 años. Misterioso no. Lo siguiente. Pero si os pasa esto, y es que tenéis el carné, pero no os deja entrar, que es esta la posada, para el que tenga alguna duda, es porque no habéis activado el evento de Cresselia. Cresselia tiene que estar activado antes. Y bueno, sabéis que Cresselia se captura, si no me equivoco, persiguiéndole por todo el mundo, igual que Mesprit. Y se activa en esta casita de aquí. Lo digo porque a mí me ha pasado que no lo había activado. Y he dicho, ¿qué está pasando? Pues esto. Tenéis que hablar con el niño que está teniendo unas pesadillas. No sabemos con qué es, como si sufriera. Y está murmurando algo. Dark, Dark, me vigila. Darkrai, obviamente. Pero Cresselia, que es su contraparte, es la que te sirve para luego poder desbloquear a Darkrai. Así que, hablas con el marinero. Desde que mi hijo se sumió en esa horrible pesadilla, no me gusta navegar. Pero necesito la pluma lunar de Isla Plenilunio para despertarlo. ¿Por qué lo sabe? No lo sabemos. Así que, nos vamos a Isla Plenilunio. Allí encontraremos a Cresselia. Hablaremos con ella. Y simplemente, Cresselia empezará a recorrer la región de Sino. Para que podamos capturarla. Pero te deja, una vez hablas con ella, te deja un regalito. Que ahora mismo veréis que te permite simplemente curar a este chaval. Fijaos, ya estamos en Isla Plenilunio. Vamos por aquí. Si puedo, ¿vale? Porque las colisiones de este juego ya se me han olvidado como iban. Entramos en la región de Cresselia. Y hablamos con nuestra amiga. Hola, compañera. ¡Qué guapo! Dios, desaparece. Teletransporte. Y, en efecto, chicos, nos deja una pluma lunar. Nice. Con esta pluma lunar, chicos, simplemente hablamos con el niño. Le decimos que la pluma lunar empieza a brillar y el rostro del niño dormido se ha vuelto tranquilo y sereno. El niño se despierta y sin más dilación le hemos curado. Ahora los papis estarán más que contentos. ¡Te has despertado, madre mía, hijo mío! Bueno, no sé qué decir. Gracias, jovencito. Nunca olvidaremos lo que has hecho por nosotros. No sabes lo feliz que me hace verte así de bien. He recorbrado mi espíritu marinero. Así que salgamos a navegar juntos más tarde. Let's go, papá e hijo, otra vez a navegar. Nice. Muy guay, muy bonito. Y ahora sí, ahora sí, compañeros, si nos acercamos a esta posada de aquí, como tenemos el carnet de socio, podemos entrar tranquilísimamente y se activa el evento de Darkrai. ¿Queréis verlo? Pues venga, let's go. Fijaos, es bastante sencillo, ¿vale? O sea, no hay mucho. Bienvenido, este hombre misterioso. Tenemos una reserva hecha a tu nombre. La hemos mantenido mucho tiempo. 50 años, concretamente. Concretamente. Nos metemos a dormir. La cama te invita a tumbarte en ella. Oh. Oh. Y se viene la pesadilla, hermanos. Ahí estamos. Isla Luna Nueva. Sin marinero. Con un barquito en el que no podemos zarpar, básicamente. Y venimos por aquí. Y en efecto, chicos, si entramos, tenemos al poderoso Darkrai. 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 ¿Qué más suena, no? Darkrai. Oh. Y ya estaría. No hace falta nada más, hermanos. Simplemente hablar con él. La música. Ese Darkrai. Ese Darkrai. Qué temazo. Me encanta. Y qué guapo el ambiente. Está guapísimo. Hombre, le tiro la Master, ¿no? Un poquito de Master Bola. A nuestro Darkrai. Dios, qué temón. Es brutal. Me flipa. No sé si ha salido ya este tema con algún Pokémon, pero ahora mismo me he quedado flipando. Y ahí está. Nos llevamos a Darkrai. Vosotros podéis no usar la Master Bola, obviamente. Podéis intentar capturarle con Ocaso Balls, que creo que es lo mejor. Y ahí está. Tenemos a Darkrai de un metro y medio poderoso. ¿Quieres por Lumote? No, no, no. Lo siento. No estamos en un bloque, así que así se queda. Y vamos a ver... Uh. Una voz habla desde alguna parte. Darkrai, tienes un gran poder. Una gran fuerza. Aunque no sea tu voluntad, provocas terribles pesadillas a las personas y a los Pokémon de tu alrededor. Por eso viniste aquí. A la Isla Luna Nueva. Aquí no hay nadie más que tú. Nadie a quien puedas arrastrar a tus pesadillas. Y si alguien cayera en una, la Isla Plenilunio está cerca. ¡Let's go! Ah, y nos sacan de aquí, claro. Nos sacan de lo que sería la pesadilla. Y nos curran los Pokémon. Y el hombre misterioso ha desaparecido. ¿Y volverá a aparecer? No vuelve a aparecer, ¿no? ¡Oh! Tenemos más evento. No contaba yo con esto. Has estado durmiendo mucho tiempo. ¿Qué te ha pasado? ¿Y qué haces aquí? Esto lleva deshabitado desde hace 50 años. ¡Piel de gallina! ¡Piel de gallina, hermanos! A ver, quiero ver a mi Darkrai. ¡Dios! ¡Qué bonito es! Pokémon favorito. Legendario favorito de esta región con diferencia. Es brutal este Pokémon. Isla Luna Nueva. Fue cosa del destino. Le gusta lo picante. Bueno en ataque. Me gusta. Mal sueño. Inflige daño a cualquier rival que esté dormido. Mis dieses, hermanos. Mis dieses. Pokémonazo. Claro que sí. Y nada más, compañeros. A partir de hoy mismo tendréis a Arceus. Espero poder grabaros también ese evento. Y a partir del 1 de abril tendréis a Darkrai, que ya sabéis cómo es el evento. Lo acabáis de ver, así que todos a por él. Por cierto, creo que se puede hacer Shiny Hunting. No se sabe el tema de Arceus, pero creo que Darkrai sí que se puede. Aunque como no hay nada oficial, avisaré más tarde si eso es posible, compañeros. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.